¡Hey! Yo de nuevo mis queridos hermanos. Hace unas semanas le puse seis mil tapitas a este filtro biológico. Vamos a ver cómo están ya. Ya está, ven acá. Podemos ver que está bien madura, ya está colonizada. Ese marroncito significa que ya las bacterias se han adherido. Y vamos a añadirle más porque a este filtro todavía le sobra espacio y podemos mejorar la filtración. Estas tapitas las tenemos para que las bacterias puedan colonizarlas. Es su hogar permanente. Y esas tapitas no van para ningún lado. No tienen que preocuparse que eso llegue al mar ni nada de eso. Esto se va a quedar aquí y se va a usar por siempre, siempre y cuando siga existiendo este sistema, que es acuapónico. Por allá, mira para allá, tenemos los peces. Por allá. Y hacia allá tenemos el envenadero que tenemos nuestras plantas, que se alimentan de las nutrientes que salen de las heces fecales de los peces. Y estas bacterias son las que nos ayudan a convertir lo tóxico que sale de los peces a el abono que tanto le gustan nuestras plantas. ¿Ok? Es una breve explicación. Miren, la nueva. La nueva es completamente blanca. Y la que ya está madura, ya está marroncita. Ese es el uso y la diferencia de esta. ¿Ok? Bye. Joaquín, ¡Suscríbete al canal!